Radio Macombo La nueva configuración del Congreso colombiano nos demuestra una vez más e indiscutiblemente que merecemos el aparato político corrupto que nos rige Que las colectividades más cuestionadas e investigadas como cambio radical logren las mayorías parlamentarias nos deja claro que lo nuestro no es más que una democracia de tamal y de lechona que son los verdaderos pilares de nuestra identidad política Históricamente el pueblo colombiano ha sido todo menos la preocupación principal en la construcción de la nación y en el diseño y creación de sus instituciones Algo que lo demuestra y para no entrar en un sinfín de ejemplos es la forma en la que se han tomado las decisiones sobre los territorios Esas decisiones por lo regular se toman en oscuras oficinas llenas de clientelismo y no se toman en el mismo territorio a partir de las necesidades de los habitantes de las regiones Que Álvaro Uribe Vélez sea el senador más votado en la historia del país pero a su vez sea el político más investigado ya de entrada nos define el talante de la política colombiana una política mafiosa Gracias a esa política mafiosa los colombianos terminamos eligiendo a los más corruptos Los partidos que cuentan con mayor cantidad de candidatos cuestionados por vínculos con grupos ilegales corrupción, escándalos como el de Odebrecht o el cartel de la toga son El Partido Cambio Radical 27% Partido de la U 26% Partido Conservador 14% Partido Liberal 14% Y Partido Opción Ciudadana el 12% Y es que a pesar de sus escándalos y líos judiciales varios caciques electorales lograron mantener o llevar a sus herederos al Congreso de la República El caso más emblemático es el del ex senador Musa Besaile que mientras espera ser llamado a juicio por el cartel de la toga logró que John Besaile, su hermano, alcanzara a entrar al Congreso Por su parte, Erasmo Elías Zuleta Bechará se quedó con una curula en la Cámara de Representantes por el Departamento de Córdoba Zuleta, es reconocido como la ficha de Musa Besaile y por ser hijo de la polémica excongresista Mara Bechara Richard Aguilar Candidato al Senado por el Partido Cambio Radical es hijo y heredero de la estructura criminal de Hugo Aguilar condenado a nueve años por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar Richard Aguilar fue gobernador de Santander en el periodo 2012-2015 Lidio García candidato al Senado por el Partido Liberal investigado por nexos con el Frente José Pablo Díaz de las AUC su proceso se encuentra en indagación previa en la Corte Suprema de Justicia sin embargo, la investigación quedó engavetada, como lo de Uribe durante años y en los últimos meses ha vuelto a ventilarse su caso con las revelaciones del denominado cartel de la toga Nadia Georgete Blell candidata al Senado por el Partido Conservador heredera de la estructura política de su padre el excongresista Vicente Blell condenado por sus acuerdos políticos con grupos paramilitares para determinar los apoyos del grupo armado a los candidatos apoyados por Blell en Bolívar mediante sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2010 este excongresista fue condenado Daira de Jesús Galvis candidata al Senado por Cambio Radical fue abogada de Enilce López La Gata condenada por el delito de lavado de activos homicidio y nexos con las AUC La Gata logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del Chance en la Costa Atlántica asesinando a empresarios, rivales y construyendo un imperio de terror Daira Galvis es objeto de dos investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia una por nexos con grupos armados paramilitares recibió en 2014 el apoyo de Silfredo Morales exalcalde de María Lavaja quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos Andrés Felipe García Zucardi candidato al Senado por la U heredero de la estructura política de los García Romero hijo de los ex senadores de la República Juan José García condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Pieda Zucardi llamada a juicio por parapolítica por recibir apoyos de los frentes sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar su hermano Juan José está casado con una hija de Rafael Abello más conocido como el Mono Abello ex jefe del Cartel de la Costa Nora María García Burgos reelegida en el Senado por el Partido Conservador es objeto de una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por nexos con alias Julián Bolívar y Ernesto Baez comandantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia y así sigue la lista entre otros cuestionados que hoy son nuevamente honorables senadores de la República lo hable lo de Mocos y lo de algunas caras nuevas que llegan al Congreso de la República con una mirada diferente del país pero siendo honestos pues ese minúsculo grupo de personas que trabajan seriamente por el país se ven reducidos a casi nada frente a la increíble maquinaria parlamentaria los invitamos a leer los medios independientes a nosotros nos encuentran radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales ¡Rádio Macondo! ¡Rádio Macondo!